Las Polainas de Don Pepo, por línea directa. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, mi Axel y Carola? ¿Qué dice mi raza? Aquí andamos al pie del cañón. Ni la Pamela chuno de tubo, ni el agua, ni el viento. Aquí andamos sacando el sillón a orear, porque... ¡Ah, qué bárbaro! El agua andaba hasta en la cocina. Parecía rollo en algunas casas. Pero no se me achicopale y mejor súbale a la radio, que aquí le traigo mis polainas y vienen como pan de muerto con café, oiga. Y pues pa' abrir pista, déjeme le cuento que los que andan bien enojados son los rosarenses. Y es que el huracán Pamela les dejó un cochinero, porque se metió más que su suegra en la casa. Y el gobierno del estado nomás les pasó por enfrente con los apoyos, pero nunca se los entregaron. Jeje, Pancho Bobo. Vemos que traía escobas y eso, y nos hubieran dado una escoba, porque hay mucha gente que no abre porque escobas no hay en las tiendas. Muy jodido. Y eso es toda la maldita vida. Así es siempre. Barre un cuarto y te desbaraste, y la gente después salió aunque sacó una escoba. Nada. Allá afuera hay un montón de gente, en una cola, esperándolo desde las 7 de la mañana. Pues sí, pero ¿y entre las 10, señor? Pero ya son las 11. Ah, pues sí, ¿verdad que te estaba diciendo cómo se va el tiempo? ¿Abusados? Porque luego se les manifiestan como a la Comisión Federal de Electricidad, que les bloquearon una calle en Majatlán. Sí, fíjese, mis amigos de la Gabriel Leiva, y es que tenían todo un día sin luz, mi gente. Y con los moscos que parece que traen cuchillo y el calorón que se estaba sintiendo, pues ya no aguantaron más. Pues ya, ya va a ser 24 horas, el zancudero, no se vale. A la Comisión dijeron que entre 24 horas que no iban a venir, que a Dios no les importaba. Bueno, pues al rato lo reviso. Qué corajuda, ¿eh? Qué renegoza. Pero aquí pesamos a este amigo y no lo dejamos ir, hasta que no nos arreglen. No, hasta que no veamos el chango colgado, pegado ahí arriba. ¿Dónde voy a conseguir a alguien que me arregle mi problema eléctrico? Problemas eléctricos que arreglar. ¿De verdad sabe de problemas eléctricos? Uy, damita, el hambre hace al pobre el mejor aprendiz. Oiga, ¿y dónde se llevan a los plebios a punta de chanclazos a vacunar? Es en Guasave. Estos plebios nomás no quieren agarrar el rollo, pero con unos varejonazos en las canillas, marchan derechitos. Que uno, que otro viejo que anda por ahí también miedoso, que les tienen miedo a los piquetes, pero a los de las inyecciones, ¿eh? Es la primera vez que ven, porque no había tenido tiempo. ¿No se quería vacunar usted entonces? Pues yo, me siento bien, pues. Por mí y por no. ¿Qué dijo? Que si quiere conocer amigos nuevos, ¿sí? Sí, mate, pues ya me ajustó mi mamá y las plebes y ya, pues aquí estoy. Vamos a inyectarlo. A ver, vamos a ver. Espacito, espacito. Eso sí, eran bastantes en las filas, no faltaba ni uno de los jóvenes guasaveenses para vacunarse, mi gente. Pero con tremendo calorón, pues no hallaban dónde meterse. Y estaban más pegados que cachoras en la piedra. Según dicen, la sana distancia, no fue a la vacunación. Abusados, mis servidores de la nación. En un municipio que no les corresponde. Y la sana distancia. ¿Eso fue un chiste? Sí. Pues fue horrible, fue horrible. ¿No la programaron para hoy? No. Y bueno, mi gente, hasta aquí se las voy a dejar. Pónganse bien truchas, porque si no... ¡Ay! ¡Me los echo en las polainas de Don Pepo! Y váyanse a vacunar, porque si no, también me los echo a ustedes. Así que, ¡fuímonos! Sigue la diversión noticiosa en las próximas polainas de Don Pepo.